Candela, Candela, Candela pura, Candela eso traigo yo, Candela para la cumbia, Candela eso soy yo Y lo bozan, mi gente de la Martínez Domínguez, y la Colonia en su gente ¡Candela! ¡Candela! Pues llego pa' la veta y en la veta se pone mejor, todo el mundo baila, se siente el calor, mueve la cintura y entenación, deja que tu cuerpo se encienda el calor, para que tú sepas lo que trae mi flor Candela, candela, candela pura, candela esto soy yo yo Candela pa' que se prenda, candela para menearlo, candela para gozarlo Candela para la cumbia, candela esto soy yo Tú tienes candela mami, y de la buena mami, toda la gente está gozando, está bueno mami Ya comenzó la party, se empieza a acabar, solo menea suculento y mueve el bar Tú tienes candela mami, y de la buena mami, toda la gente está gozando, está bueno mami Ya comenzó la party, se empieza a acabar, solo menea suculento y mueve Cadela la cadera y el ambiente se pone mejor Todo el mundo baila, se siente el calor, mueve la cintura y entenación Deja que tu cuerpo se enciende el calor, para que tú sepas lo que trae mi flor Candela, candela, candela pura, candela esto soy yo yo Candela pa' que se prenda, candela para menearlo, candela para gozarlo Candela para la cumbia, candela esto soy yo Y lo baila y lo goza Lula Posada Y toda mi gran cita de la constitución Para toda la familia Posada Hoy llego pa' la venta y en la venta se pone mejor Todo el mundo baila, se siente el calor, mueve la cintura y entenación Deja que tu cuerpo se enciende el calor, para que tú sepas lo que trae mi flor Candela, candela, candela pura, candela esto soy yo Candela pa' que se prenda, candela para menearlo, candela para gozarlo Candela para la cumbia, candela esto soy yo Candela, candela, candela you Candela está決減ando, candela para la cumbia, candela para me